Cinco patitos fueron a nadar por las colinas y más allá Uno traía en un saco el almuerzo y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuatro patitos compraron al desayuno, comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel, deseo jamás haberlo puesto en su plato Deseo jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están haciendo sonidos de cuac, cuac, cuac Uno de ellos cantó una canción, trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar, por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó, por lo bien que tocó una multitud llegó Por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó, se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac, cuac, cuac Y los otros no tardaron en llegar Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van Disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!